Tras un año en el cargo, 59% desaprobó la gestión del presidente Petro, según Datesco. Además, 50% cree que tiene conflicto de interés para proponer terna en elección del fiscal. Según la encuesta Opinómetro Colombia realizada por la empresa Datesco, la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro subió a 59%. En la anterior medición, que se realizó el 26 al 28 de julio, el porcentaje estaba en 58. Por el contrario, 32% respondieron que se aprueban la manera como el jefe de Estado está manejando el país. A la pregunta, ¿en su concepto existe o no un conflicto de intereses del presidente Gustavo Petro para proponer la terna de candidatos para la próxima elección del fiscal general de la nación? 50% aseguró que sí, 37% dijo que no, 11% no sabe y el 4% no responde. La encuesta también indagó por el escándalo protagonista por Nicolás Petro, el hijo del presidente, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 46% aseguró que no cree que con este caso se vaya a destapar graves hechos de corrupción y 39% por el contrario respondió que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!